Lo primero que te recomiendo para estudiar es rápidamente colocar tus cosas, ya que si no, muy probablemente vas a terminar haciendo esto. O esto, o quizás esto. Luego es importantísimo que hagamos ejercicios de estiramiento para empezar a calentar nuestros músculos. Y a continuación vamos a estar poniendo una alarma para dentro de 45 minutos, ya que por cada hora que estudiemos vamos a hacer 15 minutos de pausa para tener una mayor concentración.